Hola viciados, muy buenas a todos Hoy estamos aquí para echarnos una partida A una noche, el hombre lobo Recordad que si no sabéis jugar En la descripción del vídeo y en este botoncito de aquí Os dejo un link con el reglamento, vale Veis las reglas, si no sabéis jugar Y volvéis a este vídeo sin ningún problema porque va a ser Únicamente la partida Me acompaña el equipo habitual, tengo por aquí a Gonzalo Tengo a Marmota que siempre es el malo Buenas, una mierda Tengo a Diego, que pasará, esta será mi gran noche Y aquí estoy servidor Vale, tenemos la app porque la app nos viene muy bien Porque elimina que una persona Se quede solo haciendo de narrador Simplemente la app nos va diciendo lo que tenemos que ir haciendo Es una idea muy buena Porque evita que un tío se quede mirando Así que pues vamos a darle Diego, estás tú repartiendo Tienen tres aquí Sí, y una para cada uno Lo reparto raro, porque ya estaba bajando debajo de la mesa Madre mía, ya lo está trucando Vale, pues os voy colocando Así De acuerdo, lo dejamos más o menos así ¿Se puede mirar? Se puede mirar, claro Lo miramos Vale Pues empezamos Le damos al app y creo que eso irá bien Vamos allá Todo el mundo Cerrad los ojos Hombres lobo Despertad y buscad a vuestros compañeros Si solo hay un hombre lobo Este puede mirar una carta del centro de la mesa Hombres lobo Cerrad los ojos Vidente Despierta Puedes mirar la carta de otro jugador O dos de las del centro Vidente Vidente Cierra los ojos Ladrón Despierta Puedes intercambiar tu carta con la de otro jugador Y vuelvo a mirar tu nueva carta Ladrón Cierra los ojos Collorera Despierta Puedes intercambiar las cartas entre otros dos jugadores Puedes intercambiar las cartas entre otros dos jugadores ¿Qué? Collorera Gracias pero obvio Todo el mundo Mantened los ojos cerrados Alcanzad vuestra carta y moverla levemente Todo el mundo Despertad Joder, vamos a votar, tío Se te ha ido delante, tío Este es el bien, de seguro ¿He notado a alguien hablando ahí? A ver, malmoto es el follonero Porque ha sido el último El follonero Yo creo que el nombre nuevo ha sido Diego Lo que pasa es que me lo han cambiado A mí me han cambiado el papel Yo he visto un movimiento por aquí Yo era el aldeano Pero me han cambiado de este Yo he visto el movimiento por aquí O sea que el aldeano igual soy yo No, yo creo que ha sido aquí Aquí ha habido movimiento Porque sé que alguien ha movido Yo estoy seguro que la mía ha movido Porque yo, vamos a ver Yo la carta mía la he dejado así Y me la he encontrado así O sea que el follonero me la ha movido O sea que el follonero me la ha movido O sea que el movimiento ha sido cantosamente por aquí Si Gonzalo, si tú eras el aldeano Y es que se ha oído Gonzalo a hablar además Es que se ha oído Es que se ha oído O sea, es que es ahí Es ahí, es ahí No, ha sido demasiado obvio A ver, me han cambiado aquí Obviamente no sabemos si Dani Yo sinceramente creo que tú eres el hombre loco Entonces si nos hemos cambiado los otros dos Yo creo que no, eh Si nos hemos cambiado los otros dos Malmota es el follonero Estoy seguro Si, el cambio se ha oído en cada vez No, no, es que estoy seguro Porque también lo has cambiado tú y lo has cambiado Sí Entonces si nos has cambiado estos dos Tú eres el aldeano ¿Tú eres el follonero de barmota? Yo soy el follonero en el Ojo ¿Y nos has cambiado los otros dos? No, 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 no Una cosa Pero alguien aquí Y una de aquí ha sido un atrón también Porque igual hecha a Dani Alguien me la ha girado Esto estaba como... No, no, a mí me han movido A mí me han movido seguro Porque esto no estaba así cuando yo la puse Ha habido aquí dos movimientos Aquí ha habido uno No sé en qué dirección Y no ha habido otro Ha sido el ladrón seguro El ladrón me ha cambiado la carta Y la follonera ha cambiado aquí Yo era ladrón Yo era ladrón de primeras Así que posiblemente Y le ha cambiado Y le ha cambiado la carta a Diego Y luego me la han cambiado aquí Y a Diego porque se ha cambiado ¿Eh? A Diego porque se ha cambiado Bueno, random Porque se la tengo que cambiar a alguien ¿Y a un hombre lobo? Pues entonces eres tú el hombre lobo Porque nos la han cambiado a nosotros Yo pensé con zelo hombre lobo Porque había muy bien ¿Cuál ha cambiado el ladrón? Yo he cambiado el ladrón Y me he cambiado a Diego Una cosa La regla de vicios Esa es siempre Marmota siempre es el más Es el más callao Es el más callao No, vamos a ver Yo era el ladrón Y te he cambiado a Diego Y de Diego me ha entrado un hombre lobo Y el follonero me la ha cambiado Así que este eres tú Seguro Mira, ahora La última parte La última parte La última parte La última parte He visto y he enseñado No, el que la ve es el vidente No, el ladrón también El ladrón cuando cambia El ladrón cambia Y a mí me ha entrado el hombre lobo Y a mí me la han cambiado Porque yo la he dejado así Y me ha encontrado así Ha habido movimiento ahí Está ahí Estos dos han sido Estos dos Yo voto porque O sea, Gonzalo o Marmota Yo pienso que es Gonzalo Marmota ha sido más Marmota está muy callao Aún se a ver Y siempre es el malo Marmota A ver Yo es que esto es un meter Yo creo que es Diego El Diego Diego era el hombre lobo Y ha estado metiendo mierda O sea Yo me han cambiado El vidente no había Eso seguro Tú eres el follonero Y este dice que es el ladrón Dice Sí A ver si es verdad Yo digo Alguien me ha movido Alguien me ha movido Alguien me ha movido Es que ha sido A mí Ha sido el último movimiento A mí me lo han movido O sea ¿Te pasa por la que yo la puse así Y yo no me lo encontré? A mí me lo han movido Porque se ha movido Yo no lo he dado Nos la han cambiado El hombre lobo te ha entrado así A mí no estaba así Está teniendo como la tenía posta Dani Te lo digo yo Es que Decima que está empatando Yo creo que Diego Es el mete mierda Yo no es el mete mierda Yo soy deficiente Que yo no sé Mira Diego Que está metiendo mierda Porque está metiendo mierda Porque le da el hombre lobo A ver Es que él mete mierda Por natural La historia de Diego Diego es el hombre lobo La historia es Ha habido dos cambios Ha habido uno Yo solamente he oído uno Yo he oído dos Y uno venía de ahí O de aquí A él le han cambiado la tarjeta Y no ha habido un segundo cambio Y a mí también A él me han cambiado un segundo O a él me han cambiado seguro O eres tú O eres marmota El hombre lobo Vale Bueno chicos Queda un minuto Así que a la hora de señalar Tenéis que hacerlo Con la mano en la mesa ¿Vale? Para que se vea en cámara Apoyar la mano en la mesa Y hacer así Pues venga Vale pues si queréis Yo lo tengo bastante claro Venga Pues vamos a votar Preparados eh Poned la mano A ver Diego aquí Vamos a jugar a los chinos Venga 12 El tiempo ha finalizado Todo el mundo 3 2 1 A votar Vale Pues Gonzalo Y Diego Tenéis dos puntos cada uno Así que Gonzalo y Diego Destapad vuestros personajes Toma ya Toma ya Te dije Había de un río por ahí Que cabrón Pero más vota Si queréis el follajero ¿Qué le ha cambiado? Mira Yo se he cambiado entre vosotros dos ¿Ves? ¿Qué le ha dicho? Pero no hay que juzgar ¡Gracias Malmota! ¡Gracias! 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 Te he dicho Malmota Tú eres el follonero ¿A qué le has cambiado? A vosotros dos No os lo he dicho No No Yo no lo he dicho ¡Has dicho! No te lo he cojones 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 Yo qué sé Pero Dios Es que estoy acostumbrado al de los hombres de nuevo de Castro Negro Donde no puede estar mucha información porque te pueden matar al turno siguiente Entonces Nos ha ganado Dani por los jadeos ¡Hala! Joder, manda huevo Mache, mira que ha habido el este ¿Y qué pasa con esto? Mejor así porque luego si no, si pierdes, se enrabieta y hay que hacer el vídeo de nuevo ¡Oh! Mejor que haya ganado Dani y así no tenemos que repetir el trabajo ¡Oh! Muy bien Bueno, el dueño del canal ha vuelto a ganar, sí señor Joder, no me has dado, te he regalado la pintura de Marmota ¡Gracias Marmota! No olia de esto Si no vives a creer, yo siempre soy el malo Pero macho, si te estaba diciendo ¿Esto qué es el follonero? ¿A quién has cambiado a Marmota? ¿Y te has cañado? No sé ¿No has salido la compensación y no has vuelto a sacar el tema? No sé, ¿habrá perdido interés? Bueno chicos, pues nada Hasta aquí la partida de una noche del hombre lobo La verdad tengo que decir que me he divertido bastante y me ha parecido muy divertido el juego Porque ojalá no, cabrón Sí, claro Me ha jodido que mora mucho los juegos Sí, yo no voy Además es que cuando tiene el variante para jugar por los jugadores Pues el hombre, el gastro negro lo tenéis ya Y lo tiene No, no, me parece que más Y lo más importante, no se elimina a nadie Eso es lo más importante Nadie se queda mirando media hora como juegan los demás O sea, ahora mismo te vas a echar esta rondita y ya está En una partida Nadie sabe nada No hay piques anteriores No hay cosa nada Claro que promete Está muy guay, está muy bien Recomendado Sello de viciados de mesa Si vas a hacer ahora el grafismo El grafismo así de una mano La banca gana De acuerdo Pues bueno Hasta aquí la partida Y nada ¿Qué os ha parecido? No olvidéis ponerme vuestra opinión en los comentarios Recordad que si os ha gustado el vídeo Hacedmelo saber mediante un like Y si no conocías el canal Recuerda suscribirte para más juegos, partidas y mucho más Y por mi parte poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta luego! Hasta luego Nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta luego se va a votar!